Ya yo no confío ni en mi propia sombra Tanto insectos por ahí dando la ronda Más sacrí tiroteo, esto se puso feo Cogieron vuelo y nos tumbaron en la vuelta Ya yo no confío ni en mi propia sombra Tantos insectos por ahí dando la ronda Más sacrí tiroteo, esto se puso feo Cogieron vuelo y nos tumbaron en la vuelta Sabes yo muevo la pércola y subo la nota a mi gata rabiosa Usando estado, doblando pichones con la niquela peligrosa Me montan en Macdon, asiento de Gucci y déjame hablarte otra cosa 50 pulgadas cuando el TV baja y la capota se transforma Yo soy de la calle, del bloque que arde Cantantes que escuchan y miran a Rizzo y dicen que Rizzo es gante Yo soy de la calle, del bloque que arde Cantantes que escuchan y miran a Rizzo y dicen que Rizzo es gante Tengo metales guardados, por si acaso abogados no aceptan los planes Si derriba